Cruce de amenazas tras el ataque con misiles de Irán a Israel El ejército israelí volvió a bombardear el miércoles el sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbollah, quien a su vez anunció que se enfrentó a soldados israelíes que intentaron infiltrarse en Líbano. El ejército de ese país reportó por su parte una breve incursión israelí en el sur del territorio, al día siguiente del anuncio de su vecino de operaciones terrestres limitadas en la frontera. Israel y su aliado Estados Unidos amenazaron con responder al ataque lanzado el martes por Irán, que disparó unos 200 misiles para vengar el asesinato de los jefes de Hezbollah y de Hamas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el ataque de grave error y aseguró que Teherán pagará el precio de la agresión que, según él, buscaba matar a miles de civiles. El jefe del Estado Mayor iraní, Mohamed Baqueri, advirtió que la República Islámica atacaría con mayor intensidad y bombardearía todas las infraestructuras de Israel si es atacado en represalia. En la operación del martes, bautizada Promesa Honesta II, Irán utilizó por primera vez misiles hipersónicos, según la prensa local. Teherán afirmó que el 90% de los misiles alcanzaron su objetivo, mientras que el ejército israelí informó que un gran número de ellos fueron interceptados por el escudo antimisiles. Las sirenas de alerta sonaron en todo Israel y se cerró el espacio aéreo.